Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a estar mostrando de manera práctica y bastante gráfica como nosotros vamos a polinizar manualmente plantas monóicas. Con monóicas me puedo referir a las plantas que tienen tanto flores femeninas como flores masculinas por separado en la misma planta. Algunos ejemplos de estas plantas pueden ser la sandía, el pepino, la calabaza, entre muchas otras. Entonces aquí gráficamente vamos a hacer una polinización manual con una planta de calabaza que yo tengo en casa y les voy a estar explicando el proceso paso a paso. Así que no se pierdan el video. Cualquier cosa, cualquier duda, síganme en las aplicaciones móviles. Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer a través del chat de la aplicación de The Null Farming. Sin más ni más, pues comenzamos con el video. Muy bien, señores, pues ya estamos por acá con una hermosa planta que yo tengo de calabaza larga en mi patio trasero. Y el problema que vamos a estar analizando, o más bien la técnica, también tiene mucho que ver con todas aquellas personas que se les seca el fruto. Que ustedes han visto, por ejemplo, en sus variedades de plantas, como pueden ser la calabaza, la sandía, el melón, entre muchas otras. Cuando aparece el fruto femenino, junto con su flor femenina, llega a secarse. Y en ocasiones es porque no se da la polinización de manera correcta. Aquí yo les estoy mostrando claramente la flor femenina de la planta de calabaza. Vean cómo tiene ese pequeño fruto en el mismo extremo de donde crece. Donde también, en el otro extremo, nace la flor femenina. También les voy a estar mostrando, obviamente, la flor masculina. Que vamos a requerir también de esta hermosa flor, obviamente, para realizar la polinización. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo en este sentido? Me estoy refiriendo a plantas que son denominadas como plantas monoicas. Que son aquellas que cuentan con las dos flores, tanto masculinas como femeninas. Pero no en el mismo lugar. Recordarán algunas otras hortalizas, por ejemplo, el jitomate, el tomate, la arveja, entre muchas otras, los chiles, los pimientos. Todos esos tienen una sola flor, denominada como hermafrodita. Donde tienen ambos órganos sexuales. Entonces, la técnica de la polinización manual no es necesaria tal cual. Aquí sí, porque tenemos dos flores de tipos diferentes. Una masculina y una femenina. Y la técnica más habitual es utilizar una pequeña brocha para recuperar todos los granos de polen que tiene la flor masculina. Y es lo que llevo a estar haciendo en estos momentos. Voy a utilizar un pequeño pincel que se utiliza normalmente para maquillarse. Y este pincel me va a servir mucho para recolectar todo el polen de la misma planta. Vean, tengo muchísimo polen en esta flor masculina. Con mucho cuidado vamos a sobarlo un poco, recolectando cada uno de esos granitos. Y quiero que observen todos los que se han pegado en mi pincel. Esta es una técnica manual y se asemeja mucho a lo que llevan a cabo los insectos polinizadores. Ya que recuerden que las abejas también a veces entran en la flor masculina para consumir el néctar de la misma flor. Y en el paso de hacer eso, también se les pega muchos estos granitos de polen en su mismo cuerpo. Posteriormente huelan a otro tipo de flor, ya sea a otra flor femenina. Y ahí es donde también consumen néctar. Pero como ya traen bastantes granitos de polen, estos granitos se van a quedar impregnados en esta zona de la flor femenina. En todos los pistilos, para que ahí se pueda realizar la polinización y la fecundación del mismo fruto. Es maravilloso. Y ustedes pueden ayudar a la naturaleza en hacer esta labor. También si tienen ese problema que les menciono de que se les seca el fruto y no madura, seguramente será por la polinización. Entonces háganlo. Como nosotros y la mayoría de nosotros tenemos huertos urbanos, huertos en macetas en nuestra casa, posiblemente en zonas completamente urbanizadas, esta técnica es infalible. Ya que a veces la cantidad de abejas no es muy grande en las zonas urbanas. Están escaseando ya los insectos polinizadores en las zonas urbanas. Entonces, para tener una correcta polinización en las plantas monóicas, que van a tener tanto una flor masculina y flores femeninas, es necesario llevar a cabo esta técnica. Entonces, es maravilloso. Algunas otras plantas que también son de este mismo tipo, que son monóicas, entre las más famosas está el maíz, la calabaza, el sorgo, también el trigo, obviamente. Entonces, tómenlo mucho en cuenta. También el melón. Todo lo que es de la familia de las cucurbitáceas tienen esta peculiaridad. El melón, el pepino, la sandía, la calabaza, entre muchas otras. Ahora bien, también se preguntarán, mientras yo sigo polinizando y obteniendo más granitos de polen, se preguntarán, oye, Denol, ¿por qué mi planta únicamente está produciendo flores masculinas, pero ninguna flor femenina? Recuerden que nosotros no podemos forzar a nuestra planta a que produzca un cierto tipo de flor o cierto tipo de género de flor. Hoy sabemos que muchos factores ambientales y genéticos pueden llegar a determinar el sexo de las flores de las plantas a través de la influencia de ciertos conceptos denominados como fitohormonas, que son componentes químicos secretados por las propias plantas que regulan su crecimiento, floración y supervivencia. Pues bueno, después de una semana de yo haber realizado la polinización, les quiero mostrar aquí en el video que garantizamos el crecimiento del mismo fruto. Y quiero que vean el tamaño. Vean, es ese mismo fruto el que yo hice la polinización manual hace unos segundos. Ya la flor se ha secado por completo y en el rabito únicamente va a quedar el residuo de los pétalos de esa misma flor. La flor ya cumplió su trabajo, abrió y fue recibida bien con muchos granitos de polen de la flor masculina para realizar la fecundación. Entonces, este fruto ya está garantizado de que la planta se va a esforzar en madurarlo. Obviamente, acorde a las aportaciones nutrimentales de nuestra tierra o de nuestros abonos o fertilizantes. Pero gracias a que llegamos a cabo la fertilización manual, pues este fruto seguirá creciendo poco a poco y no se secará. Como en el caso de que cuando no llegamos a hacer una polinización correcta o no tenemos insectos polinizadores. Les voy a estar mostrando otro avance más de cómo va creciendo este hermoso fruto. Obviamente, tendremos un video completo del crecimiento de esta planta también para que lo esperen con bastantes ansias y poder recolectar este hermoso fruto de calabaza larga. Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden utilizar esta técnica únicamente para las plantas monoicas. Las plantas que generen tanto flores masculinas como flores femeninas en la misma planta. Igualmente, para las plantas dioicas, en donde un organismo, una planta, genera una flor masculina y otro organismo, una flor femenina. Igualmente, pueden realizar la polinización manual o polinización cruzada. Les agradezco mucho. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!